Yo los tengo armados, así que te voy a usarlo en un rato. Bueno, chau. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Hola, Luis. Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola, Andrés, ¿cómo te va, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno. ¿Tenemos un guido blanco? ¿Cómo? ¿Guido blanco? ¿Quién es guido blanco? Ahí está, guido blanco en la lucha. No, me contacté muy temprano, pero garancia. Andrés, ¿se parece que pruebe de poner ya la base de la presentación? Sí, ahí te hago co-hospedador a vos y a Alfredo. Listo, espero. ¿Cómo fue tu prueba ya, Luis? Bien, muy bien, muy bien. Ahí estamos. Vamos arrancando. Sí, adelante, adelante. Cuando vos dispongas. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alfredo Bluson, soy director del departamento de administración de SEADE. Y nosotros estamos llevando a cabo este ciclo que empezamos hace un mes, que llaman Claves para gestionar la nueva realidad de los negocios. Que en realidad terminaba hoy, pero no va a terminar porque, después al final voy a comentar, retomamos el ciclo en 15 días con una serie de webinars nuevos. Pero hoy, bueno, hoy tenemos algo muy especial, que es este concepto de PYMES, la post-pandemia, soy, una post-pandemia larga. Un tema que creo que es interesantísimo, con un especialista como es Luis Blanco. Luis es contador de la Universidad Católica, es director y fundador, además, de la consultora Blanco de Asociados, que son consultores de empresas en temas de management y capacitación, orientados específicamente a todo lo que son PYMES, micro-PYMES y PYMES financieras, en todos los procesos de profesionalización y de reconversión y cambio, y que tiene una larga trayectoria en este tema. La verdad que es un placer tenerte a Luis. Nos acompaña, además, Luis del Prado. Luis es el rector de SEADE. Luis. Hola, bueno, darles simplemente la bienvenida a esta aula virtual de SEADE. y agradecerle especialmente a Luis por participar de este ciclo de conferencias, que realmente han sido muy enriquecedoras. Así que, Luis, muchísimas gracias. Y el que tenés que hablar sos vos, así que yo... Tenés el micrófono y la pantalla. Yo cierro mi micrófono. Sí, yo lo que voy a pedir, bueno, todos los tienen apagados. Sí, les diría que si alguien quiere hacer una pregunta, la escriba por chat. Y lo que vamos a hacer es que Luis va a hablar un tiempo, salvo que haya alguna pregunta muy puntual, que en ese caso yo la voy a compartir en ese momento. Pero en el caso que no sea así, vamos a esperar. Y en los últimos 10, 15 minutos nos vamos a dedicar específicamente a la parte de las consultas que ustedes tengan. Bueno, muy bien. Gracias Alfredo. Buenas tardes a todos. Para empezar, antes de iniciar la presentación, quiero recordar cuando en abril o mayo con el profesor Blossom conversábamos sobre la idea o el diseño de este webinar, ya pensábamos y nos orientábamos en la reconstrucción del día después. Porque sabíamos, cambiábamos ideas, opiniones de que habría daños. Hoy el desafío es mayor que el pensado. Hasta cambiamos el título de nuestro webinar. Decíamos, la pandemia es hoy, y le agregamos algo más. Es hoy el fin de la pandemia o la pospandemia, es hoy. Algunos conceptos incluso se modificaron. El de la empresa Zombie, ya hablaremos después de esto. O el concepto que hoy aparece de la segunda vuelta. O el de la pobreza urbana, que está modificando los hábitos de consumo. Y reconocemos el tiempo de recuperación. Estamos como en un partido de fútbol en el entretiempo. Usted, cada uno de nosotros, su empresa, su negocio está en el entretiempo. Y en ese entretiempo uno puede hacer ajustes, cambios, rediseño. Y el otro equipo también. Y el otro equipo es el mercado, los clientes. También lo harán. Pero si usted acierta o lee bien el partido en ese entretiempo, las chances de ganar el partido crecen. El otro, claro, que juega, pero mucho depende de lo que usted haga. Es dinámico. Los futboleros entenderán este recuerdo. El DT Borges dijo una vez cuando lo consultaban sobre si planificaba o no los partidos. ¿Cuál era su estrategia? El 4-4-2 o el 4-3-3. Y con el clásico estilo de Borges respondió, yo claro que planifico. Pero cuando empieza el partido, los jugadores se mueven. Y sí, hoy estamos con todo en movimiento. Y estamos definitivamente en el entretiempo. Un entretiempo importante para lo que viene. Cuando diseñé el webinar pensé en tocar tres temas. Algo de contexto es importante en la toma de decisiones. Y cuando uno genera un plan de acción, analizar la macro, tener la contextualización, el por qué suceden esas cuestiones. Vamos a hablar algo de contexto macro y micro. Hablaremos algo de segmentación, matriz de mercado y modelo de negocios. Para cerrar con conclusiones. Y espero que también podamos con algún aporte. La pregunta que todos hacen cuando charlamos de estos temas es, ¿esto es para pymes? Sí. Los que me conocen saben que estoy convencido de que no hay un management para grandes o un management para pequeños o un management para medianos. Hay procesos de profesionalización y profesionales que ejecutan negocios. Por supuesto, que depende del tamaño y el contexto en el que te manejas con tu empresa, tendrás que hacerle ajustes y tendrás que tomar medidas. Es como que dos personas usen el mismo tallo de pantalón y seguramente alguno lo tendrá que acortar, otro lo tendrá que alargar, otro le tendrá que hacer una bota manga. Pero el pantalón lo pueden utilizar los dos. O sea que esto sí es para pymes. Me interesa hacer un par de consideraciones iniciales antes de entrar en la macro. La primera charla la voy a dar con un concepto de realismo positivo. No voy a dar una charla desde el optimismo. Según el diccionario, el optimismo dice que es la tendencia de una persona a ver las cosas solo en su aspecto favorable. No importa que suceda o lo que suceda. Es un optimista. Yo prefiero esta charla orientarla a una actitud realista y positiva. Un realismo positivo. Dice el diccionario también que el realismo positivo tiene que ver con cuando una persona hace un análisis desde lo práctico, desde el análisis de los hechos, que no deja de imaginar, pero se ajusta a la realidad y busca en esa realidad algunos aspectos como potenciales oportunidades, pero siempre atendiéndose a los hechos. Y desde ahí voy a mirar mi realismo positivo. Desde en los hechos, ¿dónde podemos buscar potenciales oportunidades o dónde podríamos trabajar mejor esos temas? Desde el punto de vista de cuando se hizo la convocatoria, planteamos hablar de empresas zombies. Las empresas zombies son esas empresas, en aquel momento, marzo o abril, se hablaba de empresas zombies, aquellas empresas golpeadas en algunos aspectos de su estructura interna o externa. Incluso en el sector industrial, incluso en el sector industrial en el que trabajaba. Con el que trabaja. Es muy importante que veamos que esas empresas golpeadas hoy las analizamos con un poco más de justicia. Hoy se habla, los economistas hablan del valor residual o la segunda vuelta. La segunda vuelta tiene que ver con lo que va a suceder cuando las empresas empiecen a retomar la actividad, cuando las empresas empiecen a revisar y a incorporarse 100%. Muchísimas empresas pymes del país hoy no están en actividad y algunas no han abierto, no están en un proceso de apertura, están cerradas y muchas de esas abiertas no tienen un gran nivel de actividad. Y la segunda vuelta le llaman a la situación de qué va a pasar cuando apertura no es sinónimo de actividad y cuando veamos que en esa actividad puede haber algunos problemas que desaceleran la posibilidad de retomar lo que antes era. Entonces, esa segunda vuelta depende de muchos aspectos, quizás la actividad no volverá por temor, por miedo, por caída del poder adquisitivo, por este concepto de pobreza urbana que ha modificado los consumos, por probabilidades internas estructurales de un negocio, por cuestiones patrimoniales, en fin, por algunas cuestiones que esperamos poder también analizar. Entonces, esas empresas zombies hoy están mirando el valor residual después de la cuarentena, qué pasa con la post-cuarentena y qué pasa con el concepto de apertura y actividad. Cuando estábamos por marzo o abril tuvimos una iniciativa en la oficina de sacar notas breves vinculadas con el momento de las pymes o para las pymes, vinculadas con este momento de la cuarentena y lo que ya veíamos que iba a traer algunos daños. Les pusimos triage pyme por lo que significa triage, este lugar donde evaluás el riesgo, clasificás el riesgo, analizás las circunstancias puntuales que estás haciendo ante una situación especial. Yo quiero rescatar solamente, y lo voy a leer actualmente, algún párrafo, un par de párrafos de la primera triage pyme que hicimos vinculado con la pandemia y me parece que sigue estando vigente y nos invita a todos también a una reflexión. Decíamos en esa nota breve inicial del triage pyme que según el diccionario pandemia quiere decir enfermedad que se extiende en muchos países a la vez y toca casi todos los individuos de una ciudad, localidad o región, la pandemia de gripe, por ejemplo. En general, más allá del diccionario se lo interpreta como muerte, extinción y la verdad que no es así. En una pandemia muchos se ven afectados pero no necesariamente mueron. En términos pyme, una pandemia pyme que ya existe y durará mucho más que la del coronavirus implica una serie de cambios que se excederán sí o sí a diferentes segmentos de la economía pyme y afectará a casi todos sus integrantes, es decir, empresa y empleados con un efecto de derrame también aguas arriba a los proveedores y aguas abajo hacia los clientes. Como dice la definición del diccionario, a casi todos. Pero de arranque hay dos tipos de cambio y su impacto no será el mismo. Los cambios que ya estaban encaminados en muchas empresas y los que se deberán encarar. Esto no es una diferencia menor. En los primeros existen empresas algunas más, otras menos profesionalizadas. En el segundo que afecta a todos dependerá del impacto y el resultado según sea nuestro posicionamiento más o menos profesional. La primera conclusión ya no está en duda y quiero hacerla al iniciar este webinar para después hacer conclusiones más puntuales. La primera conclusión ya no está en duda. Para sobrevivir en el mundo pyme post pandemia se dan solo dos opciones. ¿Sos profesional o tenés que profesionalizarte? Sí o sí. Y al solo efecto de visualizar rápidamente el mundo pyme ha proyectado incluso a emprendedores jóvenes, a emprendedores no tan jóvenes, a micropymes, a pymes, que son las pequeñas y medianas empresas familiares, a las pequeñas, a las medianas, a todos. Pero esto es solo para empezar. Decía Albert Einstein y lo mencionamos en esa nota, en esa nota breve, que la mente tras abrirse a nuevas experiencias no vuelve jamás a la dimensión original. Es cierto que vivimos días de fatiga mental, lo sentíamos en marzo o abril, imaginémonos ahora, y eso hace que surge una tendencia a bajar la guardia. Pero eso no es lo que hace un empresario pyme, ni aún en pandemia. No está en su ADN. El ADN pyme no tiene la posibilidad de bajar los brazos. Para poder superar los procesos de crisis hay que analizarlos, ver dónde se encuentra parado, dónde nos agarra, cuestionarlos, cuestionar la crisis, ir a los por qué y sobre todo el análisis de las secuelas, que con un todo proactivo y de realismo positivo, es decir, a partir de los hechos buscando potenciales oportunidades, denominaría las nuevas realidades. Y a partir de ahí al qué hacer, al cómo y al para qué. Hay momentos que son importantes otros interesantes en la vida. Este es realmente un momento importante, es refundacional para todas las pequeñas y negadas empresas, donde se presentan nuevos paradigmas, nuevos principios. Una cosa es seguir un objetivo y otra cosa muy diferente es perseguirlo. Es tiempo de definir objetivos y seguirlos con una visión dinámica del entorno. Se trata de construir confianza y reafirmar en objetivos con planes adaptados a nuevas realidades, no solo voluntaristas y extemporáneos. Y quiero cerrar con esto, lo decíamos en marzo y lo quiero ratificar hoy. Cuando se pierde la confianza, se pierden las expectativas y los mercados de oportunidades, cualquiera que sean, no se mueven por lo que pasa, sino por las expectativas. Y en el mundo de las inversiones y las finanzas, mucho más. Con ese recuerdo de esa nota breve que muchos de ustedes seguramente la recordarán o la habrán leído, quiero empezar específicamente el tema del seminario. No sé cómo estamos, si me están escuchando todos bien. ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien con el audio? Muy bien, perfecto. ¿Estamos bien con el audio? Bueno, seguimos así Andrés entonces, perfecto. Vamos con las consideraciones iniciales. Primero, el efecto arco, ¿no? Nos van moviendo el arco para seguir hablando en términos futboleros. Que era marzo, que era abril, que era mayo, que era junio, que se vamos hasta el 26 de junio, que ahora nos vamos a julio, y los que más o menos tienen algún dato dicen que nos vamos hasta agosto o septiembre. Es un tema no menor para trabajar en términos de incertidumbre. Esto nos lleva a otra cuestión bastante delicada, que es el nivel de indiferencia. Y los empresarios PYME lo conocen muy bien. Cuando decimos de análisis de impacto, ¿no? De la segunda vuelta, de valor residual, a los que las impacta poco, no tanto, pero a los que los impacta mucho, cuando el impacto es alto de esta cuarentena, hay un punto que es de indiferencia, y ese punto de indiferencia es de no retorno, es decir, donde ya no vas a poder volver a retomar. Por eso es tan importante el análisis que hacemos de mantenernos en actividad, y el análisis muy importante de el retorno, el valor residual, digamos, y la vuelta, el segundo tiempo, el segundo momento, de la segunda vuelta de la cuarentena. El tercer aspecto vinculado con el anterior es evitar la explosión. Si explotás no hay posibilidad de reconstruir nada. Los que me conocen saben que muchas veces utilizo el ejemplo de la bicicleta. Vos en la bicicleta podés pedalear más fuerte o más despacio, pero lo único que no podés hacer en la bicicleta es dejar de pedalear, y de eso se trata de evitar la explosión, y quizás esa sería el mejor esfuerzo que haría como empresario PYME. Es manejar la situación para evitar esa explosión. El cuarto aspecto inicial de mi consideración es que mi enfoque va a ser micro y segmentado. O sea, me voy a enfocar en la microeconomía de la PYME y voy a hacer ese análisis segmentadamente. O sea, ¿por qué? Porque la macro ya está. Si bien voy a hacer algunos análisis introductorios de la macro actual, pero la verdad que mi presentación está basada en el enfoque micro y segmentado. Algo vamos a repasar. Algo vamos a repasar de eso. Lo primero que tenemos que tener claro es que hay que ajustarse a lo que la gente hace, no lo que debería hacer. En algunas charlas con empresarios tocamos mucho este tema. Lo que debería hacer la gente en mayo, bueno, no, analizaremos lo que la gente está haciendo porque la gente está modificando comportamientos y la gente está comoditizando, por decir de alguna manera, algunos servicios diferenciales que antes les dábamos y que los quiere sostener. Ni hablar en los aspectos de logística y distribución. Sí es interesante algunas macro que sí están impactando a las pymes y que le están pegando duro. En términos generales no hay plata, hay mucha ayuda, se habla de que hay mucha ayuda, pero a muchas pymes esa ayuda no le está llegando de ninguna manera. Estamos viendo claramente una depresión de precio para aquellos que tienen la posibilidad de estar trabajando porque algunos ni siquiera todavía están en un proceso de apertura. hay un proceso de depresión precio con inflación por recomposición de capital. Lo estamos viendo claramente en las que ya están trabajando, o sea, algunos precios que se están bajando porque necesitan recomponer capital de trabajo. Lo que nos está llevando también y nos va a llevar a una estampación, un proceso de poca actividad con inflación. Y quizás a continuación de eso en una hiperinflación con crecimiento selectivo. ¿Es probable que suceda? Puede suceder y si no sucede mejor, pero no podemos dejar de evaluar este escenario. Si estamos haciendo una planificación tenemos que saber que eso puede suceder. Por eso es muy importante tener claro cuál es la diferencia entre inflación y hiperinflación. Inflación es el crecimiento sostenido de precios, pero la hiperinflación para poder detectarla, porque algunos me dicen sí, pero si 50% anual no es hiperinflación, Luis me dicen qué es. Sí, sí, estamos de acuerdo, pero las características de la hiperinflación son los, no solamente el crecimiento sostenido de precios, sino también los sobreprecios, también los desabastecimientos, la modificación y el crecimiento de la economía informal en forma incremental, y sobre todo en hiperinflación el rechazo total de la moneda. Tenés pesos y se te desarman, se te deshacen en la mano. Entonces rechazás esa moneda, empezás a trabajar en unidades equivalentes, empezás a hacer una economía del canje o del acopio, empezás a ir a las divisas, trabajás con valores de reposición, en fin, una cantidad de cuestiones que además de la espiral inflacionaria nos van llevando a un proceso que es muy, muy complicado de parar. Y es importante que lo tengamos en cuenta porque esa situación es un escenario que no podemos dejar de considerar. Ustedes saben que en la economía uno puede tomar la decisión que quiere, lo único que no puede es evitar las consecuencias y cuando en la macroeconomía se toman decisiones de emisión muy fuerte, los especialistas confirman esto que estoy diciendo, las consecuencias en la micro se ven de tres a seis meses después, con lo cual hay que, por lo menos, estar atento. Por lo menos, miremos lo que está pasando con la inflación del 2020, ¿no? Una comparación con el dólar. Si ustedes ven, si vamos a agarrar el láser, voy a analizar cuatro conceptos, ¿no? ¿Qué tipo de inflación? El mes de mayo, cinco meses, enero a mayo y los últimos doce meses. Mire, el minorista, mayo el 1,5. Cinco meses, 11,1. Los últimos doce meses, abril, 19 a mayo de este año, 43,4. La mayorista, 0,4. 2,7 en cinco meses, 37,4 en doce meses. En construcción, una leve caída, sea, en mayo, quizás por esta cuestión de bajas de precio vinculadas con recomposición y capital de trabajo, en algunos casos. La construcción de los últimos cinco meses, 8,6 y 40,8 de doce meses. A ver, son orientaciones, son números. Acá, con el tema minorista, mayorista, hay una cuestión que por lo menos no va a acelerar desde el punto de vista de minorista mucho más que el mayorista, pero independientemente de eso, nos están mostrando una situación que aún en recomposición de capital se está mostrando. Y ni hablar si vamos al dólar oficial, donde en términos de dólar oficial, en mayo creció 2,5, en cinco meses 14,4 y en lo que va de doce meses 52,7. Y si vamos al blue, bueno, en mayo el 5%, en cinco meses el 60 y en un año a 10,19 de mayo 20, 174, 174%. No los quiero cansar con muchos números, pero sí son consideraciones iniciales de la macro en el que estamos. O sea, y desde ese punto de vista macro hay un alto endeudamiento en pandemia de los consumidores, hay una pérdida seria del poder adquisitivo y en mayo del 2020 hay desabastecimiento por retención de stock, por incertidumbre de reposición. Increíble. Hay como una contradicción paradigmática. Por un lado hay disminuciones de precio, pero también se está viendo en proveedores de la cadena que están reteniendo por incertidumbre de reposición. Eso es, por un lado, para los productos vinculados con la exportación porque no hay una venta del dólar oficial o el dólar fideo, como algunos llaman a las importaciones. parece ser que hoy o ayer hubo alguna flexibilización del Banco Central, pero creo, según me cuentan, para los productos vinculados con todo lo que es sanidad no sería muy general y eso obviamente está generando un problema. Eso surgió por unas razones de liquidación de importaciones, pero eso está frenando las importaciones y es un insumo también de la economía y también hay un poco de desabastecimiento o reticencia a la incertidumbre de reposición, lo cual puede generar aumentos de precios o quizás algunos sobreprecios no esperados. Con lo cual quiere decir que vamos a estar saliendo de la pandemia más empobrecidos de los que entramos. Está claro que lo que se ve para adelante es complicado. ¿Cuáles son las nuevas realidades? No piense en productos y servicios. La propuesta que le hago por un rato es ¿en qué negocio estamos? Presentamos el portafolio porque ¿cuál es tu portafolio de negocios y qué vas a hacer con tu portafolio de recursos? O sea, ¿cuánto de tus inversiones y recursos le vas a dar a cada uno de ese portafolio de negocios o unidad de negocios? La nueva economía ha comoditizado la información, la tecnología, la competitividad, tener calidad en nuestros productos, tener calidad en los servicios que damos. O sea, ya todo eso si no lo tenés no podés jugar. Eso es la nueva economía, pero no la economía de la Internet. La nueva realidad es hace tiempo. Eso lo ha comoditizado. Y también la inflación Internet es un tema muy importante que suelo remarcar. Las tablas de inflación como las que mencioné antes son muy buenas para orientar una presentación como la que estamos haciendo. Pero después cada empresa debe manejarse sobre todo por la política de precios interna con la inflación interna. Porque la inflación promedio no necesariamente refleja la inflación interna. Pero las ventajas que surgen en la nueva economía o en esta nueva realidad son el diseño, la creación y suministro de valor, un análisis de cuál es el valor, qué es lo que los clientes hacen, no lo que deberían hacer, una creación y suministro de valor, el manejo de redes y la interacción con distintas comunidades. La forma de construir ventajas es en el diseño, en la creación y suministro de valor, en el manejo de redes y en comunidades. Quiero hacer un pequeño ejemplo muy rápido porque por si no lo tenemos tiempo para hacerlo después. Algunos lo han escuchado en alguna presentación. por un minuto desenganchese, cierre los ojos y piense en el abecedario. Si Alfredo y ese ADE hubieran convocado a un webinar para aprender del abecedario, probablemente habría muy poca gente en esta sala porque todo el mundo sabría todo del abecedario y no iba a perder el tiempo escuchando una charla del abecedario. Pero ahora cierre los ojos. Todos somos idóneos del abecedario. Pero ahora cierre los ojos, no me engañe y dígame el abecedario de atrás para adelante. Y si se equivoca, vuélvalo a repetir. Pero no me engañe. Si se equivocó, empiece Z y venga para acá. Bueno, basta de tortura. La pregunta es, ¿cuánto tiene que aprender de abecedario? Nada. Lo que tiene que aprender es de diseño. Estamos acostumbrados al abecedario de decirlo de adelante para atrás y de memoria. Quizás si alguno se hubiese puesto a escribir el abecedario si se lo pregunto de adelante para atrás hubiera dicho no sabe ni el abecedario. Pero cuando lo pido de atrás para adelante el que lo escribió en el papel hubiera recibido una felicitación nuestra por la creatividad de haberlo escrito y poderlo leer. lo que quiero mostrar con este ejemplo muy breve es que muchas oportunidades seguirán estando pero requerirán de un cambio en el diseño y sobre todo en el diseño de los modelos de negocios. Y ya metiéndome un poco más en la parte de los segmentos hay dos cosas que hemos aprendido en esta cuarentena. el concepto de esencial es cuando estás vinculado a actividades esenciales y el concepto de los excedentes es decir cuando hay actividad a venta si tenés excedente. Esto que antes lo dábamos por hecho ahora nos presentan dos tipos de negocios si estás vinculado con actividades esenciales o si estás vinculado con excedentes. Y esto es sumamente importante porque ante un concepto nuevo de pobreza urbana como se escucha más habitualmente estamos perdiendo nuestros excedentes y con un claro deterioro del poder adquisitivo. Entonces el segmento esencial el segmento esencial después no quiero complicarlo con alguien dependerá si es elástico o inelástico ¿se escucha? ¿estamos bien? Sí, te escuchamos bien Ah, perfecto sigo entonces Entonces este segmento de lo esencial después uno mirará si es elástico o inelástico qué sé yo a ver el esencial electricidad energía es inelástico por más que suba el precio es poco es inelástico es poco un poco se modifica el volumen que consumís quizás el esencial harina a lo mejor es más elástico al precio y entonces cambiarás puede que cambies de tipo de producto o de segundas marcas o que consumas menos pero en otro sector es el de los excedentes donde tu negocio está vinculado con los excedentes y a ver para usar el ejemplo más fácil las empresas de turismo las empresas de turismo donde la venta está basada en que vos tengas un excedente en tus ingresos o que decidas utilizar no un excedente de flujo pero si de stock de tus ahorros eso ya nos abre un panorama distinto para ver dónde se va a activar más y dónde se va a reactivar menos la economía y nos obliga a rediseñar algunas cuestiones pero con una clara premisa lo que funciona no lo cambies a veces escucho muchos que hablan de rediseñar pero ojo rediseñar lo que creemos que tenemos que rediseñar en términos de modelo de negocio pero eso no quiere decir que rediseñar es cambiar todo lo que funcionaba recuerde que las armas estratégicas de las pymes son tres claramente la segmentación el famoso en términos de marketing de Kotler no todo a todos en marketing y el contacto con el cliente la pymes tiene los contactos que son estratégicos el contacto cercano con el cliente y la flexibilidad que en ningún caso es improvisaciones nos vamos acomodando según las circunstancias tres armas claves para estos momentos muchísimo más que tradicionalmente la segmentación el contacto con el cliente y la flexibilidad muy poquito de segmentación digo para que se entienda el modelo de negocios que planteo después la segmentación es claramente el proceso de clasificar grupos de acuerdo con características que son relevantes para el comportamiento de compra o consumo es dividir el mercado en porciones en dividir segmentar no es discriminar segmentar es dividir particionar un mercado por supuesto en grupos de individuos o entidades que tienen pautas de consumo similares o que reaccionan en forma homogénea ante estímulos de marketing esto es clave porque cuando yo segmento estoy claramente definiendo con quien compito en cada segmento y también estoy definiendo o teniendo información de cual es mi marquete o sea mi participación en el segmento en ese segmento soy un buen jugador soy importante no soy importante a lo mejor soy importante en el total les traje un breve y un modelo de negocio simplificado y de matriz de mercado vinculado con esto que digo porque lo importante es que nos preguntemos ¿qué es lo que hacen algunas empresas que perduran en el tiempo y otras no? ¿por qué hay un porcentaje tan elevado de destrucción o cierre de empresas en relación a los startups? ¿qué pasará en la post pandemia con todo esto? la verdad que no existen modelos de negocios para siempre los que existen son negocios que reinventan sus modelos todo el tiempo entonces quizás la pregunta cuando convocábamos al webinar es ¿en qué negocio estoy? no piense en productos y servicios y también ahora le incorporo una pregunta adicional ¿no? ¿en cuál debería estar? un modelo de negocios es un conjunto de diferenciales cuestiones que buscamos en cada uno de los aspectos del negocio que nos permiten transmitir a nuestro mercado que ese mercado los entiende los valora y nos permite tener una rentabilidad y los clientes básicamente nos eligen un diferencial es algo que distingue nuestra oferta de la competencia entonces quiero repasar un ratito un modelo de negocio simplificado porque es acá sé que están participando en la sala profesores prestigiosos profesores de estrategia marketing empresarios con una trayectoria muy importante no estoy hablando de un modelo de negocio complejo estoy a los efectos de la presentación armando un simplificado modelo de negocios para entender algunas de las cuestiones que están pasando simplemente eso digo vos en un modelo de negocio tenés un mercado objetivo ¿qué es el mercado objetivo? la función de un empresario la función de un emprendedor la función de un gerente buscar oportunidades en un mercado buscas oportunidades en un mercado donde crees que podés podés satisfacer esa necesidad que genera una oportunidad a través de una propuesta de valor pero claro para que esa propuesta de valor sirva en un mercado objetivo lo tenés que posicionar o sea la gente tiene que saber la tiene que tener en su mente la tiene que conocer la tienes que comunicar porque si no como diría Kotler podés tener una hermosa propuesta de valor pero si no la posicionás es como guiñar el ojo en la oscuridad o sea hiciste todo para que el otro te vea la guiñada de ojo pero no te veo porque no hay luz el posicionamiento es estar en el mercado siendo reconocido por la gente esa propuesta de valor la tengo que poder construir no tiene que ser un sueño tiene que ser un hecho y la construyo con cadena de suministros los suministros que permiten armar esa propuesta de valor que pueden ser productos o servicios o producto y servicio esa cadena de suministros requiere para construir la propuesta de valor un apalancamiento operativo para ponerlo sencillo es como poner una pichita al lado de otra para lograr el efecto dominó empujo la primera y todas las pichitas caen los empresarios pymes saben que el efecto dominó pocas veces lo vemos a veces en las organizaciones que nos pasamos tocando pichitas porque se corta el apalancamiento operativo porque hay alguien que no hace porque la cultura del proceso porque las tareas no están bien definidas porque no hay una buena descripción de puestos y tareas porque no hay manuales de proceso todas esas cuestiones y no quiero cansarlos con esto generan que no haya un apalancamiento operativo pero para tener una buena cadena de suministros tengo que tener redes sin contactos o sea si yo quiero vender camisas tengo que tener un buen suministro de tela y tengo que saber quiénes son los contactos para comprar tela y digo la cadena de suministros y las redes de contactos requieren de sistemas de información y control porque si vos no tenés un buen sistema de información cuando tenés que salir a buscar la camisa y dices ay yo me acuerdo uno que traía unas telas importadas que eran muy bueno tenía buenos precios pero cuando vas a la agenda o cuando vas a la base de datos no lo tenés los sistemas de información y control los que me conocen saben que continuamente digo todo lo que se mide se puede controlar y todo lo que se controla se puede mejorar si no medimos si no tenemos buen sistema de información es todo humo en los procesos de control y las mejoras se hacen más difíciles y finalmente las redes sin contactos son necesarios no solamente para una cadena de suministro sino para poder entrar en el mercado redes sin contactos en la cátedra que participaba de plan de negocios en el posgrado de desarrollo gerencial en que hace muchos años era director Luis del Prado decíamos uno de los aspectos más importantes de los planes de negocios para que sean exitosos es la red de contactos porque si vos armaste un buen plan pero después no sabés cómo llegar al mercado objetivo y vas a estar en dificultad y eso implica que el mercado objetivo y las redes de contactos requieren de accesibilidad pero accesibilidad no física no material accesibilidad en términos estratégicos es decir que te resuelvan el problema la solución lo explico yo llamo por teléfono a tu empresa y lo que quiero es que me atiendan lo que quiero no es solo una respuesta que me atiendan el teléfono lo que quiero es una solución es decir que me den una respuesta con una solución muchas veces llamamos a la empresa la hace si perfecto se lo voy a pasar a tal y después se lo pasamos a tal y tal persona no lo llama nunca más la accesibilidad en términos estratégicos o sea el concepto de estar atento a las consultas la respuesta y la solución como como quiero transmitir y ese es el objetivo de este modelo simplificado de negocios es que difícil es ganar un mango o sea tengo que encontrar la oportunidad tengo que hacer la propuesta de valor tengo que tener una cadena de suministro tengo que tener un buen apalancamiento operativo lo tengo que posicionar en el mercado tengo que tener sistema de información y control y buena accesibilidad lo que está claro es que cada una de estas cosas en un modelo insisto no complejo sino simplificado de negocios cada una de estas cosas que hago mal pierdo de ganar o pierdo rentabilidad porque todo esto es lo que conforma las estrategias ya sea para el lado de la captación el marketing o para el lado de la retención el cliente sin querer alcanzarlos más voy a la segmentación y a donde empezamos a buscar a partir de la realidad donde empezamos a buscar a partir de la realidad las oportunidades para poder hacer propuestas de valor esto es un tradicional modelo de mercado objetivo usted puede imagínese el mercado dividido en segmentos por ejemplo indumentaria el segmento de los jóvenes el segmento de los niños el segmento de los jóvenes y el segmento de los adultos el mercado de la gente que compra ropa dividido por tres segmentos así para hacerlo rápido y el mercado de los productos o líneas de productos o unidades de negocios estrategia de negocios que se yo camperas pantalones camisas si usted vende camperas a todos los segmentos tiene una especialización de producto si usted vende camperas a los niños pantalones a los jóvenes y camisas a los adultos tiene una especialización selectiva o puede tener una especialización de segmentos solamente este producto solamente este segmento o puedo solamente atender el mercado de los niños o puedo ser coca-cola todo a todos pero para eso tenés que ser coca-cola lo explico ahora con un ejemplo no sé si anda en el salón Osvaldo pero un ejemplo de una distribuidora de filtros imagínese el premium price de una distribuidora en el mercado lo que se llama aftermarket o sea el mercado de la venta de filtros no a las terminales como el reloj por ejemplo sino a las concesionarias a los lubricentos después de haber puesto sacado el automotor el vehículo a la calle entonces fíjese usted tiene una especialización yo tengo filtros de aceite de aire y otros productos de la distribuidora y los segmentos son de mercado a mí me compran lubicentros estaciones de servicio y empresas de transporte bueno tengo que ver vendo filtros de aire a todo el mercado tengo una especialización en productos o vendo todos los filtros a un solamente a los lubricentos tengo una especialización de mercado a diferencia de la anterior o vendo los de aire a los lubricentos o vendo los de aceite a las estaciones de servicio o otros productos de la distribuidora a las empresas de transporte no los quiero cansar con esto digo tengo que saber en mis líneas de productos o unidades de negocios a qué segmentos estoy entendiendo por supuesto que dentro de un segmento hay segmentos más chiquitos lo que en marketing llamamos nichos ¿sí? pero tenemos que saber cómo está ese segmento si es un esencial si trabaja sobre excedentes y si ese mercado segmentado tiene excedentes o no tiene excedentes y cuál va a ser nuestro comportamiento en la creación de valor y para aprovechar esa oportunidad de oro en la creación de valor ya sea por el precio por la calidad por el servicio por el timing por la confianza por la performance lo que quiero decir es que debo que debo claramente mirarlo segmentadamente o sea no todo a todos desde el punto de vista del precio pasando por todos estos que acabo de mencionar para avanzar y dar espacio para que podamos tener algunas algunas preguntas si les parece quiero hacer una aproximación algunas conclusiones algunas conclusiones finales en estas conclusiones finales o sea voy directamente a ellas la primera es imprescindible la profesionalización que quiero decir con esto tres causas habituales que provocan baja productividad mala priorización ejecutivos en posiciones perdedoras los que me conocen saben que insisto mucho con esto que es alguien un ejecutivo un empleado en una posición perdedora alguien que no tiene las competencias necesarias para desarrollar la tarea le digo ponele onda ponele garra dale yo te banco eso no alcanza le tenés que dar las competencias si no lo pones en una posición perdedora y tenemos que revisar las competencias necesarias en nuestro nuevo modelo de negocio ¿por qué? porque un vendedor de salón no es lo mismo que el vendedor de una sucursal virtual o sea lo puedo reconvertirle puedo poner competencias sí por supuesto pero querer extrapolar el vendedor de salón al vendedor de sucursal virtual no va a funcionar y una confusión hay también entre la gestión estratégica y la gestión táctica es decir hacemos una estrategia pero cuando vamos a la práctica no la cumplimos no tenemos alineamiento no solamente no la cumplimos sino no trabajamos no trabajamos alineadamente con lo que dijimos que íbamos a hacer o sea decimos que vamos para la derecha y terminamos arrancando y yendo para la izquierda o sea un breve comentario muy rápido para los micropymes y los emprendedores lo voy a dar con el ejemplo de un médico me recibí de médico estoy en el momento inicial en ese momento inicial le dedico a las tareas operativas o sea atender el consultorio y un poquito de tiempo a lo administrativo que es hacer las liquidaciones o cobrar las liquidaciones a las obras sociales atender a los visitadores médicos realizar cuestiones administrativas del negocio empiezo a crecer con mi clínica y ya cada vez más dejo de ejercer mi profesión para empezar a hacer tareas de conducción y ahora ese centro de consultorios médicos se convirtió en una clínica y ahora resulta que en la clínica me la paso en tareas de dirección o directorio y poquitas operativas siempre recuerdo a Juan Carlos de Mayo el dueño de TM Cargo y decía cuando es una empresa muy conocida de transporte con camiones muy avanzados de calidad sobre todo de suspensión neumática y demás y había empezado con un camioncito en fletes alta en la capital federal en Cava y decía Luis cuando tuve la flota de camiones que siempre soñé me tuve que bajar de los camiones para conducir la empresa este es un tema muy importante en el desarrollo de las pymes y el crecimiento porque si no vas a bajarte tenés que trabajar con un management profesional con una dirección ejecutiva y con un directorio que también las pymes tienen que acostumbrarse a tener no solamente formalmente o legalmente entonces ojo que a medida que vas creciendo esa tarea operativa requiere indispensablemente de tareas gerenciales y tareas de conducción una cuestión importante en la profesionalización es adecuadas contextualizaciones saber distinguir entre el saber y el hacer como decía Peter Drucker la distancia entre el saber y el hacer es un abismo mejorar la producción ejecutiva y la efectividad pero sobre todo tener presente por segmento la migración de valor para el cliente hay cambios de hábitos hay cambios de consumo hay preferencias distintas por segmento como mirábamos antes quizás hay que rediseñar el modelo de negocio como el ejemplo del abecedario que dimos recién si voy cambiando mi modelo de negocio obviamente que tendré que ir a la parte de ese modelo simplificado de negocio que decíamos donde estaba la propuesta de valor y estaba el mercado objetivo tengo que ir a posicionarlo lo tengo que reposicionar en términos de negocio y por supuesto hoy la logística la distribución los procesos se están cambiando de una manera que requiere una revisión del apalancamiento operativo la incidencia de la logística y distribución hoy es impresionante el mercado libre no sería lo que si no en forma tan importante si no hubiera desarrollado una estrategia asociada a terceros en la distribución y también con mercados víos con lo cual claramente van haciendo van tomando la logística y la distribución como un acelerador de sus propios negocios estos tiempos que corren nos muestran la economía informal en el sector ojo que una ganancia a veces en pymes están compuestas por efecto del negocio propio y a veces por efecto impuesto ojo con esto en sistemas que tienden a la internet lleva a formalizar mucho más los negocios el tema del capital de trabajo y de la red es muy importante para la segunda vuelta tanto el acto como el flujo pero el gran desafío me apuro para llegar a estas últimas slides es cómo reconstruir el capital de trabajo sin préstamos financieros alguna vez a los clientes les mandé un artículo que se llamaba vinculado con estos temas cómo rascar la olla y cómo rascar la olla bueno tenemos que ser más eficientes con los lotes óptimos de compra en aquellas empresas que podemos en otras no en otras a veces como las automotrices el lote óptimo de compra casi lo define la terminal y lo tenemos que comprar pero en otras actividades sí podemos definir lote óptimo de compra acuerdos con proveedores rotación adecuada de productos los días en la calle el manejo de los excedentes que mirábamos antes en cada uno de los segmentos trabajar sobre los combos de productos en rentabilidad promedio revisar la inflación de nuestra empresa cuando definimos precios no manejarnos por una política de definición de precios solamente mayorista de tanto el dólar subió tanto el blue subió tanto no, no, no arme un adecuado índice de inflación de su negocio afectado a cada línea de productos la reducción de costos en logística volver a ruteos eficientes trabajar con geoline hay montones de lugares donde podríamos estar rascando la olla para buscar fondos en una forma más eficiente no olvide que también los pick up center con aplicaciones con apps proactivas muy amigables en la distribución de productos de la construcción ex seco que un instalador tenga una app donde se quedó corto con el pedido o el acopio que hizo y por una app amigable por el teléfono nos puede estar pidiendo en tiempo real los productos que todavía no o que no le faltan o que llevo de menos no digo un pick up center como Walmart pero sí un pick up center vinculado a acelerar también la venta de nuestros productos sucursales virtuales hay que tener el click y bricks los clicks de la virtual pero también con los ladrillos ladrillos la logística como lo llevo como accedo con esa propuesta de valor a los clientes revisar mapas de consumo y ya termino de los consumos elásticos inelásticos de las sinergias posibles y la detección y la detección y termino con esto de excedentes como prioridad en matrices de mercado por unidad de negocios hay que la oportunidad puede estar pero a partir de hechos reales y va a venir en malezada hay que buscarla y quizás requiere una redefinición del modelo del modelo de negocio recuerde entonces una nueva economía con comodities se ha comoditizado mucho nuestras ventajas y nuestras ofertas de valor y hay que crear nuevas ventajas bueno muy bien más o menos bueno llegué más o menos justo Alfredo aceleraste un poco pero bien oíme por qué no si es posible si dejas de compartir nos vemos a los que quieran hacer alguna pregunta o alguna consulta ahí voy y estamos todos perfecto buenísimo así estamos todos los que estamos bueno vamos como en realidad nadie se animó a escribir nada yo dejaría abierto para ver si alguien quiere hacer alguna consulta o alguna pregunta o algún comentario que quiera compartir a mí me quedó mientras la piensa a mí me quedó un tema que me está dando vuelta y que tiene que ver esto en la PyME generalmente el dueño es el gerente general el gerente de producción el gerente financiero es el multi-purpose como dicen y se le plantea realmente una situación bastante compleja para hacer la revisión estratégica yo lo que los veo a veces tan enfascados en el día a día que parece no tener tiempo para pensar un poco estratégicamente en el mañana y eso puede ser un problema bueno hay una un trabajo que en las empresas suele hacerse que son el análisis de lo que se llama los activos en management voy a usar otra vez el ejemplo de la empresa de transporte que tenía la posibilidad económica de comprar 10 camiones nuevos pero la primera pregunta que nos hacíamos es tener los choferes para los 10 camiones nuevos porque si no se te van a bajar los choferes de los camiones viejos se te van a subir a los nuevos y el payback de la inversión va a ser muy malo y el chofer es como el gerente el que ejecuta es muy importante que tengamos que hagamos un balance de los activos que tenemos para conducir la organización porque si todo es operativo obviamente vamos a tener una empresa solamente basada en el operativo y no vamos a poder no vamos a poder anticipar las nuevas realidades no vamos a poder anticipar la necesidad del mercado por eso presentaba ese cuadrito de cómo te va comiendo el operativo y necesitas evolucionar a medida que crece el negocio cuando parece algo contra paradigmático porque me voy creciendo en mi negocio y más me alejo de la actividad con la que empecé a hacer mi negocio sí porque la tenés que conducir y el gerente debe trabajar y en eso acá hay profesores expertos vos Luis en estos temas el gerente tiene que trabajar en doble sentido cuando digo gerente digo el dueño que ejecuta también o sea tiene que trabajar en una doble vía resolver el presente pero también anticipar el futuro mirar hacia adelante y a donde la empresa tiene que circular porque si no estamos los imponderables crecen agigantadamente digamos cada vez más en cuanto a la pregunta que veo que hacen de excedentes en lo que me refiero a excedente en lo que me refiero a excedente es un concepto interés bueno de tener en cuenta yo puedo estar en una unidad de negocios o todo mi negocio o una unidad de negocios a ver lo voy a poner una empresa que vende pasajes aéreos la parte de turismo es pasajes aéreos para los pasajes que vendo a los que trabajan a los que vuelan por trabajo eso es un esencial pero a los pasajes que vendo a las personas que salen de turismo a vacacionar trabajo sobre los excedentes que tiene esa persona es decir sobre sus ahorros o sobre la utilización de su stock sus ahorros o lo que le genera el ahorro de mes a mes entre lo que ingrese y lo que egresa con eso invierte entonces es muy importante que uno sepa si mi negocio está sobre en lugares donde se tienen que producir excedentes y preguntarme ¿se están produciendo esos excedentes? Ah si es un esencial y si o si la persona se va hasta endeudar para pagar la factura de luz porque si no se la van a cortar y a lo mejor deja de pagar un pasaje comprado en cuotas porque ya no tiene el excedente y bueno no lo afecta tanto no sé si soy si he sido claro en el ejemplo bien perfecto ahí hay un comentario de HDA que no sé cómo es quien es que dice el cambio comparada con otras crisis económicas es que el cliente cambia aceleradamente pero esta pandemia nos genera el cambio en el colaborador si está trabajando parcialmente o desde su hogar debe el empresario ponerse delante del problema de lo contrario al renovar la actividad y abrir o no sin actividad tendrá situaciones conflictivas para las cuales tampoco se preparó y si qué opinas respecto de esto bueno hay todo un cambio en la forma de trabajar que tiene que ver con aspectos culturales y los que trabajamos en el mundo pyme cuando no vemos a nuestra gente trabajando pensamos que no está trabajando el home office y el trabajo a distancia en algunas compañías o en compañías mayores uno lo ve con más claridad pero ahora cuando lo vemos en nuestra propia pinta pyme el dueño o los propietarios se ponen mucho más ansiosos y piensan que si todos están trabajando en la casa están pagando los soldos y la gente no trabaja y la respuesta es hay que medir performance hay que medir resultados lo único que convalida una estrategia extintosa o de home office o de teletrabajo o lo que fuera son los resultados ahora insisto ojo con las competencias o para trabajar a distancia la primera competencia es la autodisciplina y vos tenés que desarrollar la autodisciplina y organizar tu tarea a la distancia porque ya la organización no te contiene tanto en los tiempos que tenés para tomar un café trabajar atender los clientes contestar los horarios con lo cual realizar las competencias es una tarea sumamente importante y en el caso de los dueños un avance a los cambios de hábitos y en esto es muy importante que los jóvenes hagan tareas es una tarea muy importante en pymes a nadie le interesa lo que no conoce ¿sí? entonces si un socio un dueño un propietario no entiende las nuevas realidades pues nosotros no tenemos que entrar en esa discusión lo que tenemos que hacer es enseñarle a interpretar esas nuevas realidades y que le vea el valor porque y si no piense cada uno de ustedes alguna cosa que les encante hacer todos los días hoy ¿cuánto lo interesaba o lo motivaba cuando no lo había hecho nunca? realmente nada no lo movía entonces hay que despertar el interés los millennials ya los centenials nos han enseñado algo muy importante en cambio cultural en la organización que la educación no es top down de arriba para abajo es de arriba para abajo y bottom up de arriba para abajo y de abajo para arriba conducimos personas conducimos personas que saben algunos temas mucho más que los otros más allá que podamos tener más experiencia o más años yo trabajo con mucho grupo con un grupo de colaboradores que en algunos temas saben mucho más que yo y que aprendo todo el tiempo de ellos pero eso también es mirarlo desde otro lugar acá es la pregunta del millón ¿cuándo es el momento de bajar la persiana y dejar de perseguir un resultado que parece inalcanzable? es la del millón voy a contestar con un peso o sea tendría que dar un millón de respuestas de un peso una decisión de negocios de cierre tiene que ver con varios aspectos un aspecto que tiene que ver con el flujo el flujo de fondos o el flujo del negocio genera fondos negativos que ya lo hacen insostenible hay restricciones que son de tipo económico financiero en este caso financiero podrían ser económico no me es rentable el mercado no paga ni precio en términos rentables o sea de costo más algo aunque no necesariamente los precios se fijan en la base del costo pero lo que quiero decir es que el precio no es rentable decisiones económicas financieras pero no solamente esos son los motivos de cierre también hay que ver los ciclos de vida del producto y los negocios porque en el ciclo de iniciación crecimiento maduración y declinación el momento no es cerrar sino es lo que se llama la regeneración estratégica es volver a redefinir el negocio para ver si tiene posibilidades de crecimiento con lo cual el momento para cerrar o no no es un momento es como el punto de equilibrio es una zona compuesta por muchos momentos buenísimo bueno simplemente porque me encantaría seguir haciendo preguntas pero la verdad que vamos a ser puntuales como hemos sido en las últimas son las seis y cinco nos hemos pasado cinco minutos Luis te quiero agradecer enormemente y antes de cerrar quiero compartir con ustedes que bueno en realidad no tenemos ningún webinar la semana que viene el otro fin de semana es fin de semana largo 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 en cuarentena feriado nueve y diez pero bueno no sé no sé qué nos va o cómo nos va a cambiar la vida pero bueno realmente como es feriado no vamos a tener webinar pero retomamos en el siguiente ya les vamos a comunicar con un par de temas el primero es este cambio organizacional complejo en tiempo de pandemia es digamos está dado por Marcelo Reyes que está orientado fundamentalmente a los cambios complejos en las organizaciones y el manejo de los mismos luego tenemos al viernes siguiente el paradigma de la normalidad en los nuevos negocios con Marqueone y luego vamos a tener el desarrollo de los negocios digitales las claves en el e-commerce con Tomás Luzon así que eso es un poco el ciclo cómo va a seguir hasta fin de junio y digamos con esta tónica de los negocios en la pandemia bueno con esto una vez más Luis muchísimas gracias por haber estado si me permitís solamente agradecerle a ESEADE la oportunidad de poder estar vinculado con el mundo PYME que como ESEADE sabe y amigos muy amigos que tengo en la institución el mundo PYME es con el que me he vinculado tantos años de mi actividad profesional dentro de ESEADE desde Luis vos a todo todo el equipo de ESEADE que tan eficientemente permitió poder desarrollar esto en especial a Andrés que un crack como hizo que todo esto pareciera natural con mucha naturalidad también a mi equipo a Romy que anda por ahí que trabajaron hasta ahora de cierre para poder armar la presentación quería transmitir y solo una idea final estamos en tiempos de pandemia viene la pospandemia y como país como empresa como persona que esta crisis no haga que la mediocridad le gane a la excelencia sigamos pensando que la excelencia es posible ¿no? Luis Luis del Prado No simplemente agradecerle nuevamente a Luis la verdad que excelente la charla y lo comprometemos para una próxima con seguridad así que muchas gracias a todos por haberse conectado bueno hasta un próximo encuentro chau 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 abrazo chau 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 chau